¡Cuéntame! Episodio 12 Gaby todavía está en el barco de vela. Gaby todavía tiene los imanes en el estómago. ¡Qué suerte! Gaby estornuda ¡chis! Y de repente ella sube en el aire. Un avión pasa y Gaby se pega al avión. Gaby vuela con el avión pero tiene miedo. Gaby estornuda otra vez ¡chis! Y de repente se cae. Llega a una isla bonita. ¡Qué alivio! Llega a una isla bonita. Llega a una isla bonita.